Ya bailamos un poquito de banda, ya bailamos un poquito de, no, bailado samba, ahí me van buscando una, la que sepa, ok, pero hoy vamos a bailar algo diferente, algo que es el Estado de México, conocido, famoso, me imagino, pues lo dijeron, y tiene que ser un poquito con ritmo y un poquito más de correr, como más cardio, me imagino, trabajo de pierna, desenrédate. ¡No te doy para darle color! ¡Eh, chupión! Todas las vías caen el sol, chupión, todas las vías caen el sol, chupión, todas las vías caen el sol. ¡Uh! ¡Eh, chupión, todas las vías caen el sol, chupión, todas las vías caen el sol, chupión, todas las vías caen el sol. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, chupión, todas las vías caen el sol, chupión, todas las vías caen el sol, chupión, todas las vías caen el sol. ¡Nice, chupión, gracias! ¡Vacias! Trata de vez en el momento de la vida Con la luz en tu casa perdiendo toda su vida Subiendo pa' abajo, mandando paligas No importan las horas de noche y de día Soñando en tus ganas, perdiendo la vida Porque entre mi cama yo me sentí Hey, chiquito, todos los días sale el sol, chiquito Todos los días sale el sol, chiquito Todos los días sale el sol, chiquito Hey, chiquito, todos los días sale el sol, chiquito Todos los días sale el sol, chiquito Todos los días sale el sol, chiquito